Venimos con mucha expectativa y más que nada para que quede en claro y salga la luz la verdad que el gobierno nos tiró en aquel momento todo el aparato político y mediático primero nos acusó de armas con amenaza de muerte nada de eso se pudo comprobar, no lo pudieron establecer así todo el gobierno siguió insistiendo, en este caso Meissner no hubo armas, no hubo amenaza de muerte, no hubo nada así toda la justicia nos lleva a un juicio por coacción y nosotros no entendemos que en principio nos denunciaron por amenaza de muerte con armas y ahora nos llevan por coacción todo este tiempo que estuvimos esperando este proceso nosotros tuvimos que retirarnos de la calle evidentemente el gobierno logró lo que quería, era sacar los conflictos nuestro sector, nuestro sindicato fue el más combativo tenemos corte de ruta, hemos hecho miles de asambleas, convenios colectivos de trabajo y el gobierno entendió, avizorando lo que podía venir que era mejor que corrernos de la calle a través de un dictamen o que la justicia utilizara sus medios para corrernos hago acciones que son concretamente gremiales como corte de ruta o luchar por los trabajadores pero todo el mundo que me conoce sabe que conmigo puede tener acceso al diálogo que soy una persona muy respetuosa sobre todo porque considero que la vida humana vale por sobre todo cualquier conflicto Meiner en su momento hizo una denuncia que dice que lo tuvimos encerrado a 45 minutos nosotros aportamos al juez, esperemos que nos deje pasar el video solamente fueron 9 minutos, está todo grabado no hubo armas, no hubo amenaza fue una discusión como la sabemos tener que después incluso pedimos disculpas, hablamos con las personas porque son todos laburantes estatales, funcionarios o trabajadores nos volvemos a encontrar en la calle, en el supermercado esperemos que hoy salga la verdad y sobre todo eso nos permita volver nuevamente a donde nunca nos tuvieron que haber corrido, que es la calle y representar a los trabajadores que hoy por hoy ya ven todos como están y evidentemente el gobierno o en este caso Meiner y parte del gobierno lograron lo que quería nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias queremos demostrar que el gobierno utilizó el aparato para ensuciarnos, para perjudicarnos y además Meiner se tendría que ser responsable de sus dichos no nos olvidemos, y ustedes son testigos que en su momento salieron a decir que yo lo había amenazado de muerte con un arma no lo comprobó ¡Gracias! Gracias por ver el video.